En estas fiestas patrias, con mucho afecto y cariño, un especial saludo a todas las angolinas, a todos los angolinos, chilenas y chilenos, que estamos celebrando un año más de nuestra independencia nacional. Con un afecto muy especial, pidiéndoles que celebremos estas ciertas patrias con mucha responsabilidad en familia, cosa que las recordemos siempre por lo bien que lo pasamos y no por lamentar situaciones de algún tipo de accidente. Desearles de todo corazón que lo pasen muy bien, mucho éxito, felicidad y ¡Viva Chile! Hola, les habla su diputado Jorge Herrad de Chifeli. Quisiera entregar un especial saludo a toda nuestra gente, a los patriotas, aquellos que celebran con gran entusiasmo nuestro aniversario patrio, para que pasen unas felices fiestas patrias, para que lo pasen con responsabilidad junto a su familia, a sus amigos, conmemorando aquella gesta heroica de nuestros patriotas de hace ya más de 200 años, que por los campos y las ciudades defendieron nuestra patria, crearon lo que significa la nacionalidad chilena. Como diputado Jorge Herrad de Chifeli, me siento orgulloso de pertenecer a este país y particularmente a la región de la Araucanía, que ha sufrido tanto, pero con esperanza y con ganas de enfrentar de mejor manera el futuro, les deseo unas felices fiestas patrias a todos ustedes y a todas sus familias. Hola, soy Marita Gutiérrez, consejera regional, y quiero enviarles un tremendo saludo de fiestas patrias, que lo pasemos bien, que disfrutemos en familia, con los amigos, con prudencia. Es un lindo momento para reencontrarnos, para estar juntos y para celebrar. Quiero enviarles este saludo de corazón, con mucho cariño, y que todos estemos incorporados en esta linda festividad de fiestas patrias. Cariños para ustedes, como en el cariño de siempre, Marita Gutiérrez, ¡Felices Fiestas Patrias!